Taladrar en concreto es uno de los trabajos más exigentes en la obra, pero Milwaukee lo tiene todo bajo control. Presentamos las brocas de carburo M2 y MX4 SDS Plus, diseñadas para reducir la rotura y el desgaste para una máxima durabilidad. Las barras de refuerzo mejoradas aumentan la durabilidad y blindan la broca cuando las barras de refuerzo golpean en el concreto. Tanto la broca M2 como la MX4 cuentan con estrías variables para expulsar los residuos rápidamente. Eso significa una perforación más agresiva y rápida a medida que la broca atraviesa el material. Todo ello se combina para ofrecer la broca con más vida útil de la industria. Los puntos de rotura en la punta de la broca pulverizan el concreto de forma rápida, lo que significa una mayor velocidad de perforación. Las brocas M2 y MX4 proporcionan mayor tiempo de funcionamiento para martillos perforadores inalámbricos, al proporcionar hasta un 20% más orificios por carga. Y si está perforando en concreto con barras de refuerzo, pase a la MX4 para contar con hasta 4 veces la vida útil de la broca. Brocas de carburo M2 y MX4 SDS Plus de Milwaukee.